Llegamos al final de este festival. Ya con los más grandes, nosotros, sexto de primaria, esperemos que os hayan gustado todas las actuaciones y que las hayáis disfrutado, aunque una vez más de manera distinta, pues hemos puesto todo nuestro empeño y parís. Nosotros dos nos despedimos, no sin antes desearos una feliz Navidad y un 2022 cargado de salud y de alegría. Que falta nos hace. Que os traigan muchas cositas, Papá Noel y los magos de Oriente. Os dejamos con la actuación que hemos preparado con nuestro tutor Justo, un cucurri de villancicos tradicionales entre los que se encuentran campana sobre campana, los peces en el río y alegría, alegría. Esperamos que lo disfrutéis. ¡Feliz Navidad! 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 Y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanarte, Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis. Ya me consigo tu rebaño, a donde jamás torcillo, voy a llevar al portal, requesón, mantenga y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis. En la noche, en la noche, a donde vas a torcillo, voy a llevar al portal, requesón, mantenga y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis. La Virgen se está reinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volverá Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, volverá Dios nacer. La Virgen lava pañales, la Virgen lava pañales, y los tienden el romero, los pajarillos cantando, y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volverá Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, volverá Dios nacer. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.